Hola, ¿cómo están? Soy Ana de la Reguera y estoy muy contenta de estar en esta sección que se llama Luxazo con la revista Elle. Este vestido fue un look muy controvertido, digamos, porque es un estilo que realmente casi no se había utilizado. Es un vestido de Saint Laurent, es una pieza del runway que poca gente tiene y era una noche súper importante para mí. Además son los Grammys, quería divertirme, quería arriesgarme. A mí me encanta el look, fue criticado. Este también traía unos zapatos muy altos de Saint Laurent y nada, me sentía así como la más cool de la noche ese día. Este look fue en un evento en los Grammys, cuando fui la conductora de los Latin Grammys hace un par de años. Y andaba, ese día tenía ensayos y tenía eventos y tenía que dar entrevistas. Y ese traje sastre es mío, es un traje sastre rojo, que lo he usado un montón de veces, lo he usado hasta en mi serie, lo he usado en todos lados. Porque viajo con él porque lo puedes hacer casual, lo puedes hacer súper elegante. Esa es una sudadera Gucci, pero lo chistoso de esa sudadera es una Gucci falsa, vintage, de los inicios de los noventas. Y después Gucci sacó una colección inspirada en esas playeras falsas de Canal Street en Nueva York. Entonces, esa de hecho es una de las originales y la compré en una tienda de segunda mano en Nueva York, en Haas, una tienda que me gusta mucho, de una stylist muy, muy famosa. Y de hecho es de Fruit of the Loom, si ves la marca, ¿no? Pero es súper cómoda. Esos tenis son unos tenis Prada súper cómodos. Y bueno, ese es el mismo traje sastre rojo, pero es en un runway de Mosquino aquí en Los Ángeles hace uno o dos años. Además que ahí no traía nada, además que el traje sastre, traía unos aretes de Miu Miu muy grandes, muy bonitos. Y unos zapatos Prada negros también. Es que los zapatos Prada son muy cómodos. Y además me acuerdo que ese día yo me maquillé, nada más me peiné así como hoy. No me sé peinar, entonces nada más me respiré y me fui a este evento. Además donde conocí a Jeremy Scott y fue un runway que se llamaba, era inspirado en todo el mundo del circo. Y fue un runway muy bonito. Este de hecho es mi look favorito. Es un vestido negro de terciopelo de la marca Reformation. Es un vestido mío que he utilizado miles de veces en diferentes momentos de mi vida. Pero esa vez era la primera vez que utilizaba el vestido. Y aquí lo especial obviamente es el collar de Bulgari que traigo y los accesorios. Es un collar espectacular. Y además el maquillaje, el maquillaje dramático, ¿no? O sea, porque iba tan sencilla que quería que el maquillaje fuera espectacular. Fue para una alfombra roja de los premios Fénix, donde además yo presentaba varios premios. Y además también canté esa noche. Una noche de verdad muy estresante, pero divertida. Y lo recuerdo con mucho cariño. Este otro look, de hecho es un paparazzi en Los Ángeles. Una Navidad que salí de compras, creo que es en el Grove. Y ya pues también salir, verme bien, pero estar cómoda. Traigo un vestido de Sara, creo que es de Sara. El cuello de tortuga negro. Es como un básico. Y ese saco es un saco mío de Helmut Lang. Que no me lo... Ese ya lo dejé porque lo usé como por 10 años. No me lo quitaba nunca así. Lo llevaba a todos lados. No me fallaba nunca. Traigo una bolsa de Chanel, súper cómoda. Y unas botas... Eran una inspiración de unas botas Vuitton. Que me gustaban mucho, pero estaban entre bien caras. Y estaban muy arriba y no me quedaba bien a mi figura. Entonces me compré otras, creo que son de Steve Maiden o algo así. Ah, ese es el look. Y una boina que también es una boina que tengo hace como 15 años. Esta alfombra roja fue hace poco, es de mis últimas alfombra rojas, para el Global Gift Gala, que lo preside Balongoria, donde me dieron un premio por mi labor altruista. Entonces era una noche muy especial para mí. Es un vestido de Balenciaga. Muy favorecedor también, porque tenía mucha licra y entonces sabía que se me iba a ver bien el vestido. También traigo un collar de Bulgari. Y traía el maquillaje muy claro, muy ligero. Porque ya el vestido tenía mucho estampado y no quería parecer disfrazada. Y también por eso llevo el maquillaje y el pelo muy sencillo. Sí, ese vestido me encanta también. Este look es aquí en Los Ángeles. También en una fiesta de Dolce & Gabbana. Que es donde primero fuimos a la tienda a ver la nueva colección. Y después fuimos a una discoteca, digamos. Súper divertida a la fiesta. Me acuerdo que bailé toda la noche. Y traía un vestido negro muy sencillo. Este clásico vestido Dolce, ¿no? Pegado al cuerpo que te agarra bien las curvas. Pero por eso le puse muchos accesorios. Traía esta banda en el pelo, unos aletes muy grandes. Estos zapatos así con puntitos. Todo muy Dolce. Este look es una alfombra roja donde fue la premier de la película La Zaparicio. Y también es uno de Dolce & Gabbana con unos aletes de Bulgari. Me gusta mucho ese vestido. Para un cuerpo como el mío, curvilíneo, es muy favorecedor. Entonces, me gustó mucho el color. Y me gustaba que era un vestido largo, pero también fresco. O sea, no era un vestido serio. Además, era bastante cómodo. Traía unos zapatos míos súper altos para verme también más estilizada. Y creo que también el maquillaje y el peinado son los indicados para ese vestido. Así que es un vestido muy lindo. Ese vestido es un vestido de Dries Van Noten que lo utilicé para la premier de Twin Peaks, la serie. Twin Peaks es una serie muy famosa de los noventas. Y Showtime la hizo hace un par de años y ahí tuve una participación especial. Es una serie de David Lynch que me encanta. Y pues bueno, era una noche muy especial, muy emocionante. Y ahí estaba con este vestido que tiene perlas, ¿no? En todo el vestido. Y la espalda es muy bonita. Por eso estaba tratando como de posar con la espalda porque caía muy lindo. Y el peso de las perlas también lo hacía moverse. Muy bonito al vestido. Bueno, me despido. Me dio muchísimo gusto contarles de estos looks del pasado. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, les dejo un beso muy grande. Y gracias por estar aquí.